Bueno, y ahora sí, como todos saben, así como estamos divididos acá los equipos y todos estamos teniendo muchos cuidados en la televisión, en las radios, en todos los medios, porque hay una ola de contagios que empezó con la sorpresa de un productor de Lizy Tagliani, que despuntó con 50 personas en Telefe y ahora de a poco empezaron a dar más positivos todavía en varios lugares. Tenemos a Paulo Cablan, que trabaja con Vero Lozano, que dio positivo, que también trabaja en C5N, o sea, es una de las personas que trabajan como Barbie, que también trabaja allá y tenemos la palabra de él. Lo vamos a escuchar porque es una nota muy interesante que Lizy es una muy buena profesional. Mirá. ¿Qué pasa cuando te enterás que el coronavirus te da positivo? Digo, ¿es una bomba que te digan sos positivo de coronavirus? Sí, vos sabés que hace tres meses todos venimos hablando a toda hora de este tema. Sí. O sea, nuestro especialista, como en mi caso, para nada, ¿no? Pero en todos los programas siempre hay algo. Entonces tú vas hablando, hablando y estás sobreinformado. Sí. Pero cuando te dicen, tenés coronavirus, es un bombazo, es fuerte que te lo digan. Además te sorprende. Te dicen, primero que yo no tengo nada. Claro. Estoy asintomático, no tengo nada, no siento nada. En tus dos trabajos, obviamente, tuviste que dejar de ir. En ese momento pensaste en dónde me contagié. ¿Fue ahí? ¿Fue en un supermercado? ¿Qué toqué? ¿Qué hice? O sea que sí, sí pensaste, pero no tenés forma de saber dónde, cómo. Es imposible para saberlo. Lo que pasa que tenés que hacer es responsable y serio en el aislamiento, una vez que te dicen cuidado, que la tenés en tu casa, que la tenés en tu casa para no diseminar el virus. ¿Tu familia vive con vos? Mi señora y con dos de mis cuatro hijos. Ellos están bien y como ellos no tienen fiebre, ni dolor de cabeza. Por protocolo tienen que esperar, no hacerse nada. Y bueno, cuando yo me ven de alta, ellos también creo que hacen un estudio para ver si ya transitaron la enfermedad o no. Tienen que aislarse nada, ¿no? Estamos viendo puntos, ya llegamos, estamos acá, están aislados conmigo en el departamento, ¿no? Le tocó al segundo, el que quedó en la calle, en otra casa, traernos lengua, supergadería, supongo ser así. Y ya estuvimos todos estos días juntos. Entonces, uno lo que hace es tener mucho cuidado con los platos, los cubiertos, los baños, lo uso yo, lo uso yo solo, lo uso a los demás. Pero más de eso, mucho más no podés hacer. Estamos en la misma casa. Bueno, ahí estaba Pablo. Qué buena nota le hiciste, Fer, ¿eh? La verdad que es genial. Y porque, viste, es interesante saber qué le pasa a una persona cuando se entera que es positivo coronavirus sin síntomas. Lo raro de acá fue que él contó que la familia no se hizo el test, no se hizo el hisopado. Van a esperar que a él le dé negativo, que se hizo ayer otro hisopado para ver si ya le daba negativo. Y recién ahí verán, con los anticuerpos, a ver si ellos tuvieron o no. Si la familia ya lo tuvo o no. Sí, José. Igual, discúlpenme, ¿no? Pero yo sigo sin entender muy bien el tema de la enfermedad. Yo, obviamente, soy pro cuarentena, me parece que los tenemos que cuidar porque, de hecho, los países que no han hecho cuarentena, como Estados Unidos y Brasil, fue un escándalo. Yo no estoy en contra de eso. No creo que la pandemia no exista. Yo estoy confiando plenamente en todo lo que dicen. Pero hay un punto que me desconcierta porque vemos a Isahorralde, positivo, y Jessica Sirio, que es su mujer, negativo. A Cheruti, que es positivo, y a su mujer, que vive en el mismo lugar, negativo. A Kamlan, que es positivo, y su mujer, negativo. La verdad, no logro entender por qué no se contagia un vínculo tan extremo y, sin embargo, yo tengo que usar barbijo para ir al supermercado donde no estoy más de 15 minutos con una persona. Realmente, no logro entender el contagio de la enfermedad. No me entra. Por eso hay que cuidarse mucho. Vamos a ir con alguien porque recién Fer decía que Paulo nunca tuvo síntomas, pero Fernanda Arena sí tuvo síntomas. Se activó todo un protocolo porque ella llamó, su obra social le hizo. La mandaron a un hotel en donde pasó varios días. Está en Palermo. Ella está con COVID. Es la compañera de Barbie del C5N de Pochocleras, las chicas pochocleras. Ahí está, Fer, bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Los estaba escuchando atentamente. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos, Fer, primero? ¿Cómo te sentís ahora? Porque después vamos a hablar de algo que pasó, que es que del hotel ya volviste a tu casa, que también es raro, ¿no? Porque teniendo COVID, que te trasladen, también es raro. Pero bueno, contame en principio cómo estás. Bueno, me siento mucho mejor, por suerte. Segué este mediodía a casa. Tengo que cumplir todavía una semana más de aislamiento aquí. O sea, son 14 en total desde que empecé con los síntomas, que fue el miércoles pasado. ¿Con qué empezaste? ¿Dolor de garganta? Sí, tuve en principio dolor de garganta. Tenía inclusive la amígdala inflamada, por lo que pensé que era un cuadro más de farinsitis o de angina, como suelo tener en esta época del año. Tenía fiebre también. Eso empezó el miércoles pasado. El jueves seguí con fiebre, seguí con dolor de garganta. Se sumó un dolor muscular muy raro que nunca sentí en mi vida y dolor de cabeza. Y entonces fue ahí cuando yo llamé a mi papá. ¿Y perdiste el gusto? ¿Es verdad que perdiste el gusto? Y se activó el famoso protocolo. El olfato perdí, José, pero recién lo perdí hace dos días. O sea, el gusto todavía no. Un poco, pero no del todo. Pero fue lo último, digamos. En los casos, es rarísimo. Es rarísimo acercarte. ¿Y tenés idea dónde...? Sí, fue lo último. Pero lo vas a recuperar. ¿Tenés idea dónde te podés haber contagiado? Sí, sí se recupera. Ahí Caro te pregunta si sabés dónde te lo podés haber contagiado. No. No, si tenés idea dónde te podés haber contagiado. Sí, claro, claro. Bueno, a ver, la verdad es que yo cumplía con todas las medidas de seguridad o por lo menos intenté cumplir con todas, ¿no? Ese es el tema también de este virus que imagino que ante cualquier descuido puede ocurrir el contagio. Yo no tuve contacto estrecho con nadie que tenga la enfermedad de manera manifiesta. Por eso también se habla tanto de asintomáticos, ¿no? Claro. Y bueno, del peligro que también produce que hace a personas asintomáticas sin saber que tienen el COVID-19 y que circulan y continúan con su vida de manera habitual. Fer, Maxi, soy. Quería preguntarte... Pero yendo para atrás. Pero nada de preexistentes tenía. Ahí va, Marce, perdón, ahí, perdón. Maxi, sí. Quería preguntarte por qué se da que en el marco de los 14 días, que a todos les corresponde hacer el aislamiento, te sacan del hotel y te mandan a tu casa. ¿Qué explicación hay? Bueno, no, en realidad es así. El protocolo en Capital Federal inicialmente lo que establece es que a vos te hagan el hisopado, o sea, te vayas de tu casa, te hagan el hisopado, ya te avisan que no vas a poder volver, ni siquiera a esperar el resultado. Digamos, si era negativo, igual iba a tener que esperar en el hotel que me dieran ese resultado para poder volver a casa. Como fue positivo, a mí me dieron el positivo el sábado por la tarde. Ya se sabe que es una semana en el hotel y otra semana en tu casa. Es así el protocolo, por lo menos en Capital Federal, cuando vos lo activás a través de tu prepaga. Obviamente hay excepciones, ¿no? Porque, digo, de repente sos mamá, no tenés con quién dejar a tu hijo, o inclusive las mascotas que se hacen en esos casos, bueno, hay excepciones. Ah, se toman excepciones, claro. Marce, ¿qué querías preguntar vos? Claro. Marcela. No, sí, cuando tuviste el resultado, te fuiste, ¿qué tal, cómo estás? 14 días para atrás y pudiste ver algo que te haya hecho ruido con el tema del contagio, porque uno por ahí siempre cuando sale a la calle, más trabajando, dice, ay, me lavé las manos, me puse alcohol, estuve cerca del supermercado. Viste que vivís con una paranoia y por ahí podés detectar qué pudo haber sido. No, la verdad es que sí, o sea, sí pensé, sí hice como todo el recorrido de las personas con las que había tenido contacto, con las que no. La realidad es que yo a C5N fui hasta el viernes 19 de junio y a mí se me manifestaron los síntomas cinco días después, que fue el miércoles pasado, ¿no? Por eso yo hablo de asintomáticos, porque en realidad es como en potencial. Después yo mantenía el aislamiento acá en mi casa, a mi familia hacía tiempo que no la veía, mis padres viven cerca, los visito desde la puerta con barbijo a la distancia. Entonces la verdad es que tratar de trazar esa ruta es muy difícil. Fer, le quiero explicar... Porque quizás fue en el supermercado, digo, agarrándome de la manija del carrito, ¿no? Y después tocándome la cara sin querer. Sí, nunca se puede saber. Le quiero contar a la gente que estamos viendo las imágenes, esas imágenes de ese pasillo todo lleno de nylon, era el hotel donde la mandaron. Ahí se ven las viandas que te dejan el banquito en la puerta del cuarto de hotel y te van dejando la comida, ¿no? En tu horario vos abrís la puerta, salís, ven que cada habitación tiene un banquito en donde te dejan las viandas. Hay un médico disponible 24 horas, ¿no, Fer? También, sí, la verdad es que es como si fuera un sanatorio. El hotel está totalmente desmantelado, funciona como una clínica. Vos no podés salir de tu habitación. ¿En qué hotel? Estrictamente prohibido. El Dazzler en Humboldt, en Palermo, Hollywood. Al lado de Juan Justo. Muy toplo, Míos Puebla. Sí. Te mandó el gobierno de la ciudad, ¿no? Qué genial. Fer, te queremos... Y Fer, te tenés que volver... Tenés que agradecer eso. Fer, te queremos agradecer. ¿Tenés que volver a Isoparte? No, por lo menos la prepaga no te vuelve a Isopar por esto, porque ellos dicen que es muy probable que a los 14 días, que es cuando se cumple el aislamiento completo, te siga dando positivo porque continúas con carga viral, pero ya no contagiás. De todas maneras, voy a tener que Isoparme para poder volver a trabajar. Seguramente de eso se haga cargo la ERT. Volvé pronto, Fer, que te extraño. Como le pasó a Brianna Sabatini. Claro, que le seguía dando positivo. Volvé pronto, que te extrañamos. Fer, gracias. Cuídate mucho. Que estés bien. Gracias. Que vuelva a toda la normalidad pronto. Este aplauso para vos, ¿eh? Besos, Fer. Gracias, Denise. Un beso grande. Gracias, Barbie. Gracias a todos. Besos. Besos. Besos de todos. Maxi también. Chao. Ay, qué amor, qué amor.